¡Hey! ¿A dónde vas? Ya regresamos a un cuarto de expresión. Premio Nacional de Servicio Social Comunitario 2012. Todos los jóvenes protagonistas y líderes prestadores de servicio social y estudiantes de las instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES pueden participar por este premio. Aprendizajes orientados a soluciones sociales. El objetivo de este premio es promover, fortalecer y consolidar esfuerzos y experiencias enfocadas a la solución de los problemas de desarrollo local sustentable. Los proyectos pueden entrar dentro de dos categorías. A. Emprendimiento social. Para aquellas ideas de proyectos de servicio social comunitario en proceso de formación orientados a la búsqueda de sustentabilidad. B. Fortalecimiento y buenas prácticas de servicio social. Para las propuestas que se encuentren actualmente en operación como proyectos consolidados con posibilidades de replicarse y capacidad de transferencia que se hayan distinguido por un alto impacto académico y social con un periodo de antigüedad mínima de un año a la emisión de la presente convocatoria. Los ganadores se premiarán de la siguiente manera. Primer lugar, 60 mil pesos. Segundo lugar, 40 mil pesos. Tercer lugar, 25 mil pesos. Fecha límite para la recepción de documentos, 24 de agosto de 2012. Para mayor información, llámanos al Departamento de Servicio Social al 0155-1500-1300 o al 0155-1500-1471. Ya estamos de regreso aquí en un cuarto de expresión y queremos invitarte a que no dejes pasar la oportunidad de participar en el concurso Servicio Social Comunitario con muy buenos premios que van desde los 60 mil pesos para el primer lugar, 40 mil pesos para el segundo y 20 mil pesos para el tercero. Si quieres conocer más información al respecto, visita la página que está apareciendo aquí en tu pantalla. Y también queremos invitarte a que visites la revista electrónica juventudemovimiento.com.mx con las mejores secciones, Andrea. Tenemos desde deportes hasta artículos de cine y muchísimo más. Así que ya lo sabes, la revista electrónica es un espacio hecho para ti. Además de nuestra radio por internet, www.juventudemovimiento.com.mx diagonal radio. También con la mejor programación, Andrea. Con los mejores programas y por supuesto con la mejor música. Así es, Chuyo. Música, programa, actividades, todo para ti. Así como las actividades que tiene también el taller. Esta escuela de práctica escénica que te ofrece un 50% de descuento en su inscripción si tú dices que viste un cuarto de expresión. No te lo pierdas porque están a punto de iniciar los cursos. Vamos a continuar con el programa, Chuyo. ¿Qué te parece si ahora vamos a ver la sección? Si lees, se nota. Y a ver qué tal le fue a Lalo en este rally Aventúrate por Querétaro. ¿Qué onda chavos de Un Cuarto de Expresión? Yo soy Lalo McGuire y esta mañana nos encontramos aquí en Plaza de Armas donde vamos a ser testigos de un rally organizado por la revista Asomarte en conjunto con el proyecto Si Le Se Nota. Y esta mañana tengo el gusto de estar con la organizadora oficial de este gran rally. Ella es Graciela Munguía. Graciela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Oye, cuéntanos un poquito en lo que consiste este rally. Pues mira, se convocó a la gente por redes de Asomarte, redes de Si Le Se Nota y la idea es que, bueno, son 10 parejas que tienen que tocar 7 bases y en cada base tienen que realizar una dinámica y van sumando puntos. El equipo que más puntos gane se lleva a un viaje de lujo por Querétaro. ¡Órale! ¿El viaje a dónde se van a ir? Es aquí en Querétaro, pero lo que incluyen los premios son dos noches de hotel. Incluye un spa para la pareja, incluye cenas y comidas, incluye un kit de libros que da Si Le Se Nota, incluye café, incluye helados. Bueno, todos estos premios son de la gente que ha apoyado a Si Le Se Nota y que ha apoyado a Asomarte. Perfectísimo. ¿Cuántos puntos son los que tienen que recorrer los chavos? Son 7 puntos. 7 puntos. Arrancan en Plaza de Armas, son 7 puntos donde se incluyen hoteles, restaurantes, algunos helados y regresan a Plaza de Armas, que sería el último punto en donde, bueno, termina el rally. Perfectísimo. Pues bueno, chavos, vamos a prepararnos. Vamos a darles de una vez salida a los chavos para que, bueno, ya se vayan a arrancar y, por supuesto, se aventuren por Querétaro. Graciela, unas palabras que quieras decirle a estos chavos antes de que salgan. Pues mucha suerte, que le echen muchas ganas y que lo disfruten mucho. Perfectísimo. Pues bueno, vamos a tener que seguir todo el rally, así que va a estar súper padre, chicos. Quédense ahí viendo este gran rally. Y bueno, ya las participantes comienzan a formarse para darles sus acertijos, los cuales van a tener que resolver. Es muy importante eso, que no tienen que abrirlo hasta que inicie este primer rally, que la verdad yo digo que se va a poner padrísimo. Nosotros vamos a tener que correr y perseguir a todos los participantes para cuestionarles sobre su rendimiento y, por supuesto, su participación en este primer rally. Cabe mencionar que son 10 equipos de dos personas cada uno, es decir, son 10 parejas, las cuales van a tener que recorrer gran parte del centro histórico de la ciudad de Querétaro para poder resolver todas las pistas y los acertijos y, por supuesto, terminar gloriosamente este rally. La verdad va a estar padrísimo, chavos. Quédense porque tenemos mucho más. Llegamos aquí al primer punto que nos quedaba más cerca de Plaza de Armas. Estamos en Harris esperando a ver si llega alguno de los participantes. Ya tenemos ubicados algunas personas que están cuidando esta base. Vamos a ver quién nos acompaña esta mañana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí cuéntanos un poquito de este gran rally. ¿Cuál es su función aquí dentro de los puntos específicos? Bueno, en este punto específico tenemos como una actividad que es con pequeños haikus, casi todos de Mario Benedetti. La idea es que los participantes que lleguen aquí uno se va ya hasta el otro extremo del parque y otro se queda aquí. Entonces, al azar les vamos a dar un pequeño papelito con un haiku. Se lo tiene que aprender aquí y se lo aprende de memoria, bueno, lo que pueda. Se lo va a decir al otro compañero y el otro compañero de regreso viene acá. Es como una especie de teléfono descompuesto. ¡Oh, dale! ¡Qué padre! ¿Ya han venido personas o no ha llegado? No, ya han venido tres participantes. ¡Wow! Tres participantes, o sea que llegamos tarde. Sí, un poquito tarde, pero bueno, esperamos que lleguen más en un segundo. Híjole, pues bueno, vamos a tener que esperar porque la verdad, híjole, aparte nos echamos una carrerita y fue como de... Está bastante complicado este rally, pero bueno, vamos a esperar. Está bien, esperamos aquí. Perfectísimo, seguimos con mucho más en este rally. ¡Suscríbete al canal! Y, pues bueno, ya estamos entrando a las instalaciones de la Casa de la Marquesa y, bueno, vemos que algunos chavos ya están también aquí llegando, preparándose en esta siguiente isla, descifrando un crucigrama, que la verdad creo que va a estar padrísimo. Y, pues bueno, chavos, ya llegamos aquí a la base número 3. Esta es la Casa San Gallito, donde, bueno, ya llegan los participantes, ya están descifrando todas las pruebas que los representantes de esta isla, de esta base les pusieron. Y creo que es como un tipo rompecabezas. Vamos a preguntarle a uno de los organizadores acá, por supuesto, al buen Mike. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Oye, cuéntanos un poquito en qué consiste este reto que tienen los participantes. Ok, en esta base tienen que armar cinco rompecabezas, no, un rompecabezas en cinco minutos. De no armarlo, se quedan sin puntos. Y, pues bueno, chicos, nosotros vamos a tener que seguir. No podemos terminar y esperar a que ellos, por supuesto, terminen. Vamos a tener que continuar, porque si no, no acabamos. Así que, vámonos. Y, pues bueno, ya que vamos a llegar aquí a la quinta base, vamos con el organizador de esta base. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien. Muy cansado, la verdad. ¿Qué tal va el rally? ¿Cuántos participantes han llegado aquí? Han llegado seis equipos, todo va muy bien, perfecto. Está muy chida la base, yo digo. Perfectísimo. Cuéntanos un poquito de la actividad que tienen que realizar los chavos. Muy bien, lo que deben hacer es, la pareja, uno se va a vender los ojos y va a pasar unas urnas a adivinar lo que están tocando. Y, bueno, chicos, la verdad, nosotros hicimos un poquito de trampa nada más. Ya estábamos súper cansados de caminar. Y, pues bueno, nos subimos a la ruta número 14 para llegar al siguiente punto, a la siguiente base. Y, bueno, vamos a disfrutar un poquito el viaje ya más relajados, porque, la verdad, estamos cansadísimos. Y creo que nosotros, como equipo de Un Cuarto de Expresión, lo merecemos. Así que, a disfrutar el viaje. Y, bueno, chicos, de Un Cuarto de Expresión ya estamos con los ganadores del primer lugar. Un aplauso, chicos, la verdad, lo hicieron súper bien. ¿Cómo se sienten de haber ganado? Muy felices. Realmente nos gustó un poquito de trabajo y, pues, corrimos un buen. Fuimos los primeros en llegar y fue muy poca la diferencia entre el segundo y el primero. Fue solo un punto. Perfectísimo. Nada, está muy padre y muy divertido. Y, pues, qué bueno que ganamos. Nuevamente, felicidades, chicos. Yo me despido. Recuerden ser Lalo McGuire y, la verdad, qué bueno que haya este tipo de proyectos aquí en Querétaro donde los chavos puedan participar y, por supuesto, combinar la lectura, pues, qué mejor. Esta fue la nueva cápsula aquí en el programa. Si les se nota, aventúrate por Querétaro. Nos vemos en la próxima. Bye. Ya estamos de regreso. Muchísimas felicidades a los ganadores y, por supuesto, los invitamos a ustedes a que, en un rato libre que tengan, pues, lean, agarrando un librito. Es muy importante porque, recuerden, si leen, se nota o no, Andrea. Así es, Chuyo. Lo que también se nota es que se te está acabando el tiempo para participar en las convocatorias que la CJUV Querétaro tiene para ti. Por ejemplo, Emprendedores Juveniles y el Premio Estatal de la Juventud. Para checar las bases, ingresa a la página que aparece en pantalla. Y, bueno, pues, llegó el momento triste del programa, Andrea. Tenemos que despedirnos, pero no sin antes agradecer, por supuesto, a la Secretaría de la Juventud por hacer posible este espacio, al INJUVE y a todo nuestro equipo de producción, a Grupo Vier y a nuestra querida productora. Y, por supuesto, en especial a ti que cada semana nos ves. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que se quedan a ver el programa. También a esta escuela, El Taller, que te regala un 50% de descuento en tu inscripción si mencionas que viste un cuarto de expresión. Estamos ubicados en Ejército Republicano número 53, a un costado del Mirador de los Arcos. Yo soy Andrea Ornelas. Yo soy Chuyo Ramírez. Y recuerda que esto más que un espacio es... ¡Un cuarto de expresión! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!